A continuación las animaciones de los equipos La guía se volvió a Lina de la siguiente manera En la defensa Lina de Cuatro Con el número 80 Gustavo Le Con el 55 Eric Revolino Con el número 4 José Camacho Con el número 2 Carlos Mina Con el número 6 Wilson Ramírez Con el 17 Marcos Benet Con el 54 Lair Camacho Con el número 10 Adrián Tarira Con el número 8 David González Con el 51 Carlos Nazareno Y con el número 7 Alejandro Marine Los bancos centrales con Johnny Vivero Y a ver A la línea de la siguiente manera Con el número 7 Duelos Valencia Con el número 6 César Bagnari Con el 3 Tony Vivero Con el 3 Kevin Sánchez Con el 16 Felipe Mera El equipo de Andrés Michael Sajinés El equipo de Andrés El equipo de Andrés El equipo de Andrés El juego también lo hace el árbitro Con el instrumento que se lleva a los labios Para dar fin a este primer tiempo ¿Ya comenzó ya? Palma Exactamente, muy amable Rueda la redonda, jugadora En el 9 de mayo Compartimos el campeonato nacional El segundo de la categoría Vamos a ver, tiene que ver a este chico Exactamente, muy amable No creo, no creo No creo, no creo No creo, no creo, no creo 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 No creo